Desde que en el año 2000, en el concierto de Echa una mano por la paz, que organizamos una serie de colectivos, activistas, estudiantiles, otros hermanos musicales, y que hicimos ese gran concierto en apoyo a los hermanos indígenas en Resistencia, en Chiapas, a los zapatistas. Este es un espacio que soñamos que fuera esto, un espacio de música y de cultura de paz. Y hoy estamos felices porque aquí, maldita vecindad en la casa, y hay más de 100.000 gentes aquí en el sombrero, ¿verdad? ¡Carnales! Mostrando que podemos convivir en paz y baile. Este es otro gran homenaje a esa gran inspiración para nosotros, este mero pachucote. Y como que ya se hambre, carnales, ¿qué tal si nos echamos una pancina con los arachados? Tiene el Aztec en la casa, 7-3-2, soy un gran victor de vieja guardia. ¡Carnales, Marcelino! ¿Qué tienes? ¡Anda un nuevo Marcelo! Vamos a comernos una pancina con los arachados. ¡Cuando la barremos! ¡No le echamos un bolines! ¡Olé, olé, olé! A tu venta así, a tu saca chava, que el mundo me curó hoy, te lo vico así mi amor. Mita que suave, me cañita, con su callito, sabros y gordito, y su cebollita, me muestra cabrita. Chicha, con tu negocio, como a mi verdad, no me diga ni bien, pero se es un modo de vivir. Chagutitos que hay en todos los tornos de camarón. ¡Ah, ah, ah!. Tiempo de gloria, sazonado, al tanto con su brama, de par Amazante con su flore, para par canso que no sigas volando. Donitos también,streucitos, muy cariño, contiquitas, cariñitas, agaritas, en un que supone. ¡Eso! ¡Bring organisme! ¡Bring organisme! Ah, tú con tu receivers fuimos agachando, que debo lo otro the美 $. Que el sol es muy bien y y sinhada con todos los brazos y luego una vez El sueño es que da mi música y ya Chichán Gatina, här siento como un heladón Un remedio infinito de medicamentos Cada tres casos en los que yo no he ta mal ¡Oh no, 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 no! Y un po' con una Blend, son de una altura La onda, la vida, yo creo esto En cada una serie de fotos �saco en el video su produce una paigada Si a todos nos encontramos en casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!